A nuestra gerente de desarrollo e inclusión social, que es Caracía, y a Samantha Perea, quien representa a los niños, a los jóvenes y adolescentes. Y traerles el saludo del gobernador regional en este día. Dar una cordial bienvenida a nuestra ministra Hernández y decirles que desde el gobierno regional estamos muy comprometidos con prevenir la violencia. Dentro del plan de desarrollo tenemos el plan estratégico e institucional que está alineado con otros planes de trabajo, como por ejemplo el plan concertado, desarrollo regional y otros. Uno de los pilares es justamente este tema, la prevención de la violencia. Necesitamos una sociedad sin miedos. Y esta sociedad sin miedos es construida por todos y todas. El día de hoy justamente Samantha nos daba un discurso muy inspirador en el cual los niños y los adolescentes, los jóvenes, aspiran a vivir en una sociedad donde tengan oportunidades de desarrollo. Realmente la violencia en todos sus géneros afecta nuestro desarrollo como sociedad. No solamente afecta a las personas, sino también a las familias, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Genera una serie de costos económicos, por ejemplo, y costos de salud para las personas que lo padecen y para las familias. Costos económicos porque involucran, por ejemplo, que muchas personas dejan de trabajar por causa de la violencia y también tienen un miedo a requerir servicios. Servicios, por ejemplo, judiciales, servicios de la policía, de salud y otros, ¿no?, del Ministerio Público. Entonces, realmente esto impide nuestro desarrollo como sociedad. Por lo tanto, prevenir la violencia es fundamental. Soñamos en poder salir a las calles y vivir dentro de nuestro hogar, sobre todo, con seguridad, con todo el potencial que tenemos posible de desarrollar sin alguien que nos lo simula. Porque la violencia afecta los derechos fundamentales de las personas porque ahonda las desigualdades. Dado que las personas que sufren violencia muchas veces se ven individuos en que hacer sus derechos. Y, bueno, yo felicito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por estar aquí y lanzar este programa que es tan importante en cuanto a la previsión de la violencia y también agradezco a cada una de las instituciones que el día de hoy están aquí. Desde la academia que es de donde procedo, nosotros siempre hacíamos investigaciones en la Facultad de Medicina sobre las características de la violencia, cómo los servicios de salud podrían ayudar a las personas que sufren violencia, como también a las personas que son los agresores para disminuir esto. Pero creo que es fundamental la prevención. Muchas veces se invierte más en la recuperación que en la prevención. Lo mismo sucede en la salud en general. Cuando la prevención debería ser el pilar fundamental para evitar que haya daños posteriores. Porque hay daños que a veces son irreversibles. Yo agradezco a cada una de las autoridades que el día de hoy nos acompañan para justamente respaldar esta iniciativa y trabajar en conjunto para brindar una región que sea segura para todos, en todos los espacios tanto privados como públicos. Muchas gracias y bienvenidos a esta reunión. Muchas gracias, doctora Ana María Gutiérrez, vicegobernadora regional de Arequipa. Y ahora permítame invitar a la señora Teresa Hernández Cajo, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien realizará el lanzamiento de la intervención Prevenir para proteger niñas, niños y adolescentes libres de violencia sexual. La recibimos con protesto. Gracias. Muy buenos días, doctora Ana María Gutiérrez Valdivia, vicegobernadora regional de Arequipa. Muchas gracias por la recepción. Doctora Rosario Lozada, Sotomayor, fiscal superior. Doctora Jessica García Paza, gerenta regional de Desarrollo e Inclusión Social. Doctora Isa Tejada Fernández, directora general de la Dirección General contra la Videncia de Género del Ministerio de la Mujer. Doctora Ana Villegas, portilla, directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que está presente también. Y también, por supuesto, a la niña Samantha Perea Manduján. Un saludo y un agradecimiento por estar presentes el día de hoy. Funcionarios, también un saludo, funcionarios y funcionarios de la Municipalidad de Islay, de Alto Cerro Alegre, de Majes, de Sabandía, de Punta de Bombón, de San Juan de Siguas. Muchísimas gracias por haber atendido esta convocatoria tan importante. Hoy nos convoca a un objetivo común, que es enfrentar y prevenir la violencia sexual contra nuestras niñas, nuestros niños y nuestras adolescentes, que es lamentablemente un delito tolerado y muchas veces naturalizado en nuestro país. Estos delitos afectan gravemente los derechos humanos de las personas y, en particular, a estos niños y niñas, fundamentalmente niñas y mujeres adolescentes que están en pleno desarrollo. La violencia sexual es devastadora, ya lo ha mencionado nuestra querida Samantha, porque no solo afecta su desarrollo integral, afecta su salud integral y no solo la física, porque las puede enfrentar incluso a embarazos totalmente prematuros y en riesgo. Por eso en nuestro país, lamentablemente, tenemos niñas, madres, niñas de ocho años, gestantes y adolescentes que cada vez hay mayor número, lamentablemente producto de embarazadas y madres, lamentablemente muchas veces producto de una violación. La violencia sexual, como decía, no solo afecta el aspecto físico, sino también fundamentalmente el aspecto emocional y, como ya lo han mencionado, muchas veces es irreversible. Las expertas y los expertos hablan de daños vinculados a la depresión profunda, a la ideación suicida, a los problemas vinculados a la anorexia, a la bulimia, a las conductas a veces reactivas, que muchas personas pueden decir que es una persona malcriada y resulta que se trata de una consecuencia de algún acto de violencia. Nosotras estamos aquí para enfrentarlo y para convocarlos a trabajar, para prevenir. Ya no queremos seguir creando más servicios de atención cuando ya ocurrió. Queremos convocar a toda la sociedad en su conjunto para que trabajemos firmemente para prevenirlo, para estar alertas, para alertar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros alumnos y alumnas, a toda aquella persona que está en un proceso de desarrollo y que necesita seguridad. Seguridad en las calles, como nos ha dicho Samantha, pero también en sus casas, en su entorno cercano del barrio, de la comunidad. Necesitamos que este país le ofrezca seguridad y desarrollo con igualdad a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Por eso es que el Ministerio de la Mujer ha planteado desarrollar y de hecho lo estamos desarrollando una estrategia que hemos denominado Prevenir para Proteger. Esta estrategia tiene el objetivo, como ya he mencionado, de alertar, de prevenir, de trabajar directamente con niñas, niños, adolescentes en las escuelas. Y por eso es fundamental el compromiso del gobierno regional a través de la Dirección Regional de Educación. Tenemos que trabajar con la Dirección Regional de Salud también para dar información, para alertar. Tenemos que trabajar con maestros, maestras, con padres y madres, con medios de comunicación que lamentablemente en muchas ocasiones naturalizan los hechos de violencia que informan. Tenemos que trabajar con líderes y lideresas de la comunidad, de las organizaciones sociales. Nuestra apuesta es la de comunicar, informar, sensibilizar y alertar a toda la comunidad y convocarlos y convocarlas a cada uno de ustedes para que de alguna manera estemos siempre informando, comunicando que debemos denunciar, debemos estar alerta de parar de detener cualquier situación de violencia que conozcamos en nuestro medio. Por eso, hace poco, también como otra medida, se ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio de niñas y adolescentes, menores de 18 años. Sabemos que muchos de estos matrimonios se contraen para tapar situaciones de violencia sexual. Por eso es que el Perú se ha prohibido, porque en realidad una relación de una niña con un adulto no es una relación que la beneficia, al contrario, es una relación que la carga de situación, de una responsabilidad para la cual no está preparada y, por supuesto, la coloca en situaciones de riesgo, de violencia de todo tipo. A través de la intervención Prevenir para Proteger, queremos crear conciencia en la población para que cuestione creencias y cuestione actitudes que legitiman y toleran la violencia. Tenemos que reducir los niveles tan altos de tolerancia a la violencia que tenemos. El 58% de nuestra población cree que sí se debe tolerar que está bien maltratar a una mujer si le falta respeto a su pareja, a su esposo o a su conviviente. El 58% de la población cree que si a una niña o a un niño no se le castiga físicamente, van a ser unos malcriados y unas personas del mal. Entonces, para nosotras tenemos una sociedad que considera que la violencia está bien, que es tolerable, que es permisiva. No puede ser. Tenemos que trabajar fuertemente para decir que no. La violencia a nadie lo beneficia. Y por eso estamos aquí, trabajando para que ustedes también formen parte de este esfuerzo común y un esfuerzo y un común objetivo que está centrado en la salud, en el bienestar y en el desarrollo de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes en todo el país. Afortunadamente, ya tenemos a la fecha la voluntad política de diversos gobiernos regionales que han suscrito compromisos con el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, el Gobierno Regional de San Martín, de Madre de Dios, de Huánico, de Loreto, de Cusco. En Lima Metropolitana ya hemos suscrito convenios o acuerdos con la provincia de Huarochirí y Huaral. Y hoy se suma al Gobierno Regional de Arequipa. Por eso quiero agradecerles su presencia hoy. Quiero agradecer al Gobierno Regional de Arequipa, representado por la Vicegobernadora Ana María Gutiérrez, por este compromiso para seguir trabajando en bienestar de nuestras niñas y nuestros niños y, sobre todo, eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Ministra, Teresa Hernández y también el agradecimiento de todos nosotros de que se pueda traer también este tipo de iniciativas a la región de Arequipa, que, bueno, también lamentablemente sigue teniendo estas cifras preocupantes, pero, bueno, el trabajo es de todos, como lo hemos mencionado. Es ahora el momento de invitar a las autoridades presentes es a suscribir el Acuerdo Regional para la Prevención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes y vamos a iniciar la suscripción del Acuerdo Regional con la doctora Ana María Gutiérrez Valdivia, Vicegobernadora Regional de Arequipa. Los fotógrafos también para que puedan tomar las capturas. Sí, doctora. Vamos en orden, primero usted, doctora. Sí, yo lo firma y es un curso. Ah, no, sí, ok. Primero firma usted, doctora, y luego le pasamos a la siguiente persona que en este caso sería Sananda. Gracias. Bien, ahora invitamos a Sananda Perea, representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, CONA. Sí, firmamos en los dos países, ¿no? Sí. Sí, firmamos en los dos países, bien, aplausos para Sananda que acaba de firmar. Y vamos a hacer el intercambio, son dos los acuerdos que se están firmando. La ministra también acaba de firmar, las palmas para ella, por favor. Gracias. 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 A ver, sí, falta una firma entonces de Sananda en el tercero. Sí, también, también la gerente general, por favor, le invitamos a que realice la firma, a la gerente de Desarrollo e Inclusión Social, Jessica García Apasa. Bueno, en este caso, las personas que nos acompañan en la mesa central son quienes están firmando, pero como lo hemos reiterado, son bastantes las instituciones que se suman a este compromiso. tenemos también los representantes y a quienes vamos a brindar también un aplauso a todos los que están presentes, a todos ustedes que van a ser parte de esta compromiso que están recibiendo. Gracias. Gracias. Bien, habiendo presenciado el acto de compromiso que asumen los principales actores del sector público, sector privado y sociedad civil de la región Arequipa, representante a la, referente a la prevención de este flagelo que azotan nuestras sociedades, como es la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, saludamos a quienes se acompañan en esta firma de acuerdo nacional de lanzamiento de la intervención Prevenir para Proteger y les vamos a invitar a una fotografía oficial, por favor, nos ponemos en pie. Y así es, que las dos autoridades, por favor, gobernadora y ministra. Gracias. Gracias.